Entender y preservar nuestras raíces Conecta el pasado de lo que fuimos con el futuro de lo que aspiramos a ser Hola, soy María Cela Álvarez y les doy la bienvenida a Herencias Un podcast sobre el patrimonio nacional dominicano En este espacio auspiciado por el Banco Popular Dominicano Abriremos de par en par una ventana a nuestro pasado Y también nos miraremos en el espejo de nuestro futuro Junto a nuestros invitados exploraremos qué nos une y nos hace especiales como dominicanos Y por qué cuidar y conservar nuestro patrimonio cultural y natural Es clave para reforzar esa identidad que nos identifica ante el mundo Nuestro pasado nos orienta y nos ayuda a seguir avanzando Con un propósito compartido Y valores comunes que inspiren a las nuevas generaciones de dominicanos Vamos a comenzar En esta ocasión vamos a hablar de lo intangible El folclor, la cultura y todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial dominicano Vamos a explorar qué lo conforma, su evolución Y cómo podemos mantenerlo vivo Yo me siento sumamente honrada de estar acompañada de cuatro distinguidos expertos en esta materia Gente a la que apreciamos y respetamos muchísimo Empezamos con el señor Manuel Vargas Payano Quien es actual director del Museo del Hombre Dominicano Y uno de los autores de la publicación editorial Patrimonio Nacional Joyas de la Cultura y la Naturaleza del Banco Popular Nuestro duende mayor Freddy Ginebra Giudicelli Gestor cultural y escritor y periodista Fundador de Casa de Teatro El cantautor, sociólogo, productor cultural Y presidente de la Fundación Cultural Cofradía Roldán Mármol Y José Antonio Rodríguez Productor artístico y cantautor dominicano Quien ocupó también la posición como delegado permanente de la República Dominicana Ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros Vamos a poner en contexto las cosas Iniciando por definir lo que es patrimonio inmaterial ¿Qué lo compone? Bueno, se entiende por patrimonio inmaterial Eso que es difícil de aprender, lo intangible, un tanto Que podríamos asociarlo con el conocimiento que tenemos Las tradiciones que tenemos, los símbolos que usamos Para definir lo que nos define como una población, una comunidad, una cultura única Entonces, la diferencia entre lo material y lo inmaterial Son categorías que se usan para entender racionalmente Pero en la práctica, nosotros los seres humanos vivimos la cultura como una totalidad Esa diferencia mecánica entre lo material y lo inmaterial En realidad, en la vida real de los seres humanos no existe Pongo un ejemplo que pueda ayudar a entender eso El guayo que usaban los aborígenes, que uno llama los taínos Tenían un guayo para guayar la yuca, digamos Pero habían guayos que no se usaban para guayar la yuca Sino que se usaban para fines ceremoniales Eran sagrados Entonces, un mismo objeto que se usa para fines materiales mundanos, digamos Preparar comida, en un contexto religioso, tiene un significado inmaterial Entonces, pienso que esa diferencia ayuda a entenderlo conceptualmente Pero en la vida nuestra, lo que hay es una totalidad Un permanente diálogo entre lo material y lo inmaterial Creo que lo más importante que tiene un patrimonio Es que Tiene un Ha sido bautizado con un apellido Que lo acompañará Toda su vida Y eso es lo más difícil De la Nominación patrimonio Por ejemplo Te voy a poner de los ejemplos que conozco El merengue, por ejemplo El merengue Pasó 12 años tratando de lograr ese apellido Que era dominicano Y éramos nosotros mismos los que Le poníamos trabas a que eso no fuera posible Porque le poníamos el apellido de otras naciones Solo porque en esos otros países Esos artistas habían grabado un merengue Te lo pongo como ejemplo Si el Biscret Polgatañón grababa un merengue Nosotros decíamos Que ese merengue era puertorriqueño Si había otro artista De hermanos países Le poníamos el apellido De quien interpretaba El país de donde venía ese artista Y eso A los técnicos de la UNESCO Pues Entendían que éramos nosotros mismos Los que Estábamos dándole Quitándole valor al apellido Del merengue dominicano Para mí Lo más simple De patrimonio Es que ya tiene un apellido De por vida Y de que sería muy difícil Que mañana Pudiésemos perderlo No es que no podamos perderlo Ya como apellido No lo perdemos Podemos perder patrimonio Pero ya como apellido No lo perdemos Y ese es el valor De manera muy simple Lo estoy colocando Es interesante María Celia Yo pienso que Han existido diferentes denominaciones En un principio Se hablaba más de folklore Digamos Esa es una palabra Inglesa Que definía el saber O el acervo De un pueblo Conocimiento Es el origen De esta palabra Y luego de eso De folklore Bueno Se pasa a hablar De patrimonio Intangible Y patrimonio Inmaterial Pero igualmente Esas denominaciones Han venido siendo Cuestionadas De alguna manera Aunque en la UNESCO Se mantiene Pero se habla mucho Hoy día De ese patrimonio De la cultura Viva O sea De la cultura Que se mantiene De generación En generación Sea en una comunidad En una región O en una nación Y ahí están Las manifestaciones esenciales Del diario vivir De esa población O sea Estamos hablando De todo De la música De la danza De la artesanía De la espiritualidad O sea Todas las prácticas Religiosas Populares También existentes La forma de nosotros Disfrutar La existencia La práctica Hasta de cosecha De como De técnicas O sea También inciden Dentro Dentro de ellos O sea Que el patrimonio Este que se define Como intangible Es un espacio Esencial Amplio Muy diverso Pero es donde Existe Y donde reside La esencia De la identidad De un pueblo Y tú has dicho Algo importante Es vivo Es como las lenguas Si la lengua Está viva Sigue creciendo Evolucionando Apareciendo Nuevas formas Y está muerta Ahí quedó Y no está mal Pero ahí quedó En el caso De nuestro patrimonio A lo largo De las diferentes Épocas De nuestra historia Desde el inicio Hasta hoy Ha evolucionado Ese patrimonio Inmaterial Se ha enriquecido Han aparecido Nuevas formas Las mismas Han ido evolucionando ¿Cuáles han sido Las épocas Más importantes En Podríamos decir De nuestra historia En la creación Y en la preservación Y por supuesto En la evolución De ese patrimonio Inmaterial De los dominicanos Bueno La primera pregunta Es ¿Qué significa Históricamente Ser dominicano? Si asociamos La dominicanidad Con la nacionalidad Entonces estaríamos Planteando Que comenzamos A ser dominicanos A partir Del 1844 Sin embargo Ya desde El siglo XVII Se usaba La expresión Dominicana Para definir Los habitantes De esta De la isla De esta parte De la isla Entonces Lo que Se entiende Como la estructura Del sentimiento De sentirse dominicano No está dictado Por las leyes No está dictado Por las normas Institucionales Está dictado Por ese sentimiento De decir Yo soy dominicano Que se legitima En 1844 Pero Roldán Ha planteado Me parece Algo muy importante Y es La vida cotidiana De la gente Lo que Preserva Un patrimonio No es solamente Que haya instituciones Como la UNESCO Que ayuden Institucionalmente A destacarlo Sino La gente Sus prácticas Es lo que uno Podría llamar Los nexos de vida La capacidad Y la experiencia De hacer cosas Juntos En el tiempo Y en el espacio Por ejemplo El caso del merengue Yo no soy musicólogo Pero Se sabe Que una vez El merengue No tuvo el acordeón O sea Que van evolucionando Y alimentándose El acordeón Vino de Alemania Así es Por Puerto Plata Enriqueciéndose Había entonces Ausencia De un instrumento Que hoy Es fundamental Para el merengue Dominicano Y originalmente El merengue Era fundamentalmente De lo que se podría Llamar La macro Región Norte Era la macro Región Norte Por donde Se arraigó Y Santiago Era el epicentro De esa música Del merengue Típico Sin embargo Hoy el merengue Está diseminado En todo el territorio Y más allá La diáspora Dominicana Exacto Por ejemplo Ha llevado consigo En sus prácticas Cotidianas El merengue Y por supuesto La bachata Y ahora Declarado Como patrimonio Inmaterial De la humanidad ¿Qué importancia Le da Esta declaratoria De la UNESCO A cuando Un patrimonio Inmaterial Dominicano Es reconocido Como patrimonio De la humanidad ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace? ¿Qué diferencia hace Para ese patrimonio Y para los Encargados De preservarlo Y de De cuidarlo Y de promoverlo Lo importante Del patrimonio Y vuelvo Y caigo en lo mismo Es que ya tiene Ya tiene un apellido Ya el merengue Es dominicano Y no solo hablo Del merengue Como música No solo hablo De la bachata Como música Sino Que fueron consideradas La música Y la danza Y el baile O sea El patrimonio Del merengue Y la bachata No es solo Una de las dos áreas Pero porque La UNESCO Lo reconoció ¿A eso te refieres? Porque Para nosotros Siempre ha sido Dominicano Bueno Ha tenido sus épocas Mejores y peores Yo creo que sí Pero Yo creo que siempre Ha sido dominicano ¿Tú te refieres A ese reconocimiento? A eso decía yo ¿Cuál es la diferencia? Pero patrimonio En el tema De la UNESCO El patrimonio Es para reconocerlo Mundialmente O sea Por eso hablo Del apellido No es que para nosotros No lo fuera antes Para mí Freddy Ginebra Es el papá De la cultura En la República Dominicana Si mañana La UNESCO Lo reconoce Será el papá De la cultura dominicana Para todo el mundo ¿Verdad? Deberíamos Tú eres patrimonio A lo que voy No es el reconocimiento No es el reconocimiento Que uno le dé ¿Cuántos son los patrimonios Inmateriales? ¿Cuántos han sido Reconocidos por la UNESCO De nuestro patrimonio Inmaterial? ¿Cuáles han sido Reconocidos? Además del merengue La bachata Tenemos cuatro Hasta ahora Primero Dos manifestaciones De la cultura popular Que son los congos Del Espíritu Santo De la zona De Santo Domingo Norte Que eso fue en el 2001 Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial De la Humanidad Luego vienen Los Juloyas De San Pedro de Macorís En el 2005 Y entonces Luego ya siguen Dos expresiones De la música popular Dominicana Que es diferente A las otras dos modalidades Estas son expresiones Ya populares Que están Digamos Difundidas Y expandidas A través del mercado A nivel nacional Internacional El merengue Y la bachata Y a nivel nacional ¿Cuántos Han sido Reconocidos Como patrimonio? ¿Cuántos faltan todavía? Pocos De hecho el Estado Dominicano Se ha quedado corto En ese reconocimiento La UNESCO Ha reconocido más Que el propio Estado Dominicano Y es importante Indicar que hay Un quinto Reconocimiento En proceso Que sería No el CASABE Sino El conocimiento Requerido Para la elaboración Del CASABE En la UNESCO Se está discutiendo Ese tema Y lo bello Pienso yo Del caso del CASABE Es que no se está Restringiendo A la República Dominicana O a la isla Hispaniola Sino también A Cuba Y otros países Son cinco países Los que están Claro Entonces Claro El conocimiento Eso nos ayuda Pienso yo A entender Lo que Roland decía Cómo se mantiene Una cultura Cómo se mantiene Un patrimonio Intangible Durante más Durante muchos siglos Los aborígenes Los taínos Con la yuca Eran los Que inventaron El CASABE Con conocimiento Traído De la cultura Arawaka De Venezuela Entonces Cómo se explica Que durante Tanto tiempo Un conocimiento Una práctica Cultural Se haya mantenido No invariable Porque sabemos Que en Santiago Rodríguez Por ejemplo Se hace CASABE Mezclado Con maní Lo que quiero Señalar Es esa Capacidad De la cultura Del conocimiento De Recrearse No de modernizar Sino de recrearse Claro A mí me gustaría Por lo menos Sería interesante Mencionar Algunas En la preocupación Que decía María Cela Algunas de estas Manifestaciones De ese patrimonio Intangible En la República Dominicana Que están pendientes Pero los mismos Palos Atavales Señores Existen en todas Las regiones Del país De hecho Fue un componente Importante De la creación Del merengue En sus orígenes Existe el PRI-PRI Que también Es un ritmo Interesantísimo Único Con acordeón Y balcié Con un pequeño tambor Que se toca En la zona También de Santo Domingo Norte Pero tenemos La salve Que se toca A nivel nacional También en todas Las regiones Del país Y eso No ha tenido Declaraciones O una manifestación Como la cofradía Del Espíritu Santo De Cotuí Que fue la primera De América La primera O sea Es una primacía Sumamente trascendente Que no solamente El patrimonio material Que hay primacía En la República Dominicana Esa tradición Está ahí en Cotuí Estamos hablando De 1531 1532 Que se fundó Esa cofradía Ahí en Cotuí Y todavía hoy día Vayan En el mes de mayo Para que ustedes vean La celebración Y la cantidad De organizaciones De cofradía Que hay Manteniendo Esa manifestación O lo podríamos Llamar Lo que es Una celebración Sumamente Compleja Interesantísima Para mí La más importante Que tiene Peregrinación Desde el punto de vista Antropológico Y sociológico Que existe en el país Que es la peregrinación A San Francisco De Asís En la cueva de Bánica En Elías Piña En medio de la frontera Una manifestación De sincretismo Único De la tradición Religiosa católica Con toda la tradición Que vinieron desde África Y con el componente También de la población Originaria Entonces eso Necesita ser También reconocido ¿Qué es lo que hace falta? O sea Roldán está diciendo Mencionando Todas estas manifestaciones Y tradiciones De nuestro patrimonio Que no ha sido reconocido Pero que tampoco conocen Una cosa es Ser reconocido Pero otra cosa Muy importante Es conocerlo Y que el pueblo dominicano No lo conoce ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque todo esto Nos ayuda A identificar A crear nuestra identidad Como dominicanos Para que todo esto Sea conocido Por la gente En las escuelas Se promueva Tú que has sido Un gestor cultural Responsable De promover Todo tipo De manifestación artística En República Dominicana No hay mucha gente Como tú Hace falta Un plan Que debe emanar Del Ministerio de Cultura Para que esto Permee Toda la sociedad Y para que la gente Se sienta orgullosa De lo que es Entonces Las escuelas Deberían Dar estos bailes Como en muchísimas Otras escuelas Tan orgullosas En Hungría En Polonia Los niños aprenden Esos bailes Típicos De su cultura Aquí no Aquí un merenguito En la velada Y se acabó Y la bachata A empujones Y ahora hay una cosa nueva Que se llama den bo Que no hay manera De detenerla Pero yo creo que María Cela Rápidamente así Dijo algo que Ojalá que fuera Motivo de discusión Tú planteabas Que para La preservación Se tiene que tener Primero que nada Conocimiento Porque de nada Sirve Preservar algo Que se desconoce Hoy que se discute Tanto de qué estudiar De qué aprender Qué simple sería Aprender sobre algo Que le interesa A todo El dominicano Que es su cultura Y hablando de La educación La tecnología Puede ser una herramienta Hoy día Sumamente valiosa Tanto para documentar Como para dar a conocer Nuestro patrimonio Inmaterial De qué formas A ustedes les parece Que podríamos aprovechar Esa tecnología Para la preservación De estas expresiones Culturales Bueno La tecnología Sirve para todo Primero es Subirla A las redes Que haya un plan Como estoy diciendo Ahora un plan Organizado Para que la gente Así como Nos enteramos De las cosas Más atroces Porque es la cultura Del miedo Que se está sembrando A través de las redes sociales Yo hablaba hace dos días Diciendo que Leí Las estadísticas Del mundo El problema Que confronta El mundo de hoy No es el SIDA No es el COVID No es el dengue Es la tristeza Millones De personas Que viven En depresión Pero es que Están Totalmente ¿Cómo te diría yo? Atomizados Por todos Los medios De las cosas Más terribles Que tenemos Los seres humanos Si eso Lo pudiéramos Transformar Un poco En la escuela Hubiera profesores Que explicaran Un poco Y crearan El apetito Por lo que somos Crear el apetito Que eso es lo que hay que hacer Esa expresión Es sumamente importante Crear la curiosidad Alimentar esa curiosidad En nuestros niños Desde la infancia Para que los niños Quieran saber Qué hay detrás De esa máscara Qué hay detrás De esos palos Entienden Lo que se habló Del cazabe Ahora Que me parece A mí me parece Fascinante Del cazabe Y yo estoy Orgullosísimo Del cazabe Que la gente Sepa realmente Cuando viene alguien A tu casa Que sea un orgullo Poner un cazabe En la mesa Sí Que a veces Era visto Como algo Barato Hoy en día Es exótico Fíjense Esa ligera diferencia Cómo ha hecho Que se promueva Y que se comercialice De una forma distinta Eso pasó con el plátano Así es también Hubo momentos En esta historia En que el plátano Se consideraba Una comida De pobres Inferior Y la gente Acomodada No lo consumía Pasó también Con el arenque Pero eso lo ha superado El plátano power Claro Exacto Ha ayudado A dispararse También la valoración Internacional Es lo que digo Claro No y el arenque El béisbol El béisbol dominicano Héroes de los niños Los peloteros Empezaron A promoverlo Y ya es Un orgullo Para todo el mundo No comida De gente Que no tiene Quizás otras cosas Con que alimentarse Yo quisiera Volver al tema De la tecnología Sí Tenemos un poco Más de 10 millones De celulares En el país Es decir Que aquí hay 10 millones De corresponsales Uy No Aquí hay 10 millones De corresponsales Esparcidos Por todo el país Entonces Hablando De lo que Freddy mencionaba De un plan Yo pienso Que hay varios Ministerios Educación y cultura Por supuesto Son fundamentales Que podrían Vincular Ese recurso Tecnológico A la dinámica Local De las comunidades En lugar En lugar de crear Una macro Una narrativa Nacional Vamos a crear Una articulación De narrativas Locales Eso que tú planteas De Bánica Vamos a situar Un plan De difusión De lo que ocurre En ese sitio En Bánica Articularlo Con otros Espacios Culturales Del sur Y vamos a crear Un paquete Si se quiere De manifestaciones Culturales Y materiales De la región Sur del país Hay una resistencia Que debemos Ser objetivos O sea Y entender Que hay Hay una resistencia Por la forma En que se conformó La dominicanidad Yo pienso que La República Dominicana Al formarse También En una confrontación Con Haití Implicó Como parte De su identidad La negación De lo negro Y entonces Eso ha traído Un problema Sumamente complejo Para aceptar Todos los aportes Que además De España Y de las poblaciones Originarias indígenas Pues también Vinieron de África Estamos hablando De más de 40 50 o 60 Grupos étnicos Que fueron asentados De este lado De la isla En el periodo colonial Que no tiene que ver En nada con Haití Hay mucha gente Que piensa Que los tambores Que los atabales O que la parte negra Vino a través de Haití No O sea Es una mezcla Sumamente compleja Que se dio Durante todos esos periodos Todos esos siglos De la colonización Y entonces Es un proceso Que nosotros Debemos revisar Y valorizar Y ver como Yo pienso Que la tecnología Es una gran herramienta Para trabajar De hecho Nosotros ahora En la Fundación Cultural Cofradía Formamos un espacio nuevo Que se llama Colectivo Naranja Precisamente Con un alto nivel De equipamiento tecnológico Para dar servicio Al sector cultural Al mejor nivel de calidad Para ser competitivo En el mercado Porque también El sector cultural Está desvinculado De los desarrollos tecnológicos Entonces si no se articula eso No vamos a tener la posibilidad De dar ese salto cualitativo Es muy ambicioso Esperar Que todo el dominicano Conozca todas las manifestaciones Del arte inmaterial De la cultura Pero sí Que cada región De donde son originarias Muchas veces Las conozcan Que las comunidades Se involucren Y que las enriquezcan Y las desarrollen Con el apoyo Por supuesto Del Estado De las instituciones Del Estado Y eso también Le genera Otro atractivo turístico A esas regiones Porque estamos buscando Cuáles son las que tienen playa Cuáles son las que tienen La ciudad colonial Pero cuáles son las que tienen Realizaciones y actividades Que son absolutamente únicas De este país Ustedes entienden que Haciendo esto También se genera Un mayor atractivo turístico Hacia el interior del país Que no solamente Hacia las costas Ayuda José Antonio Tocó un tema importante Que es El conocimiento Yo pienso que el conocimiento Existe Porque las comunidades Saben Lo que hacen Y hay una Academia Que ha hecho Un trabajo De investigación Notable Pero no ha sido Difundido Suficientemente Yo pienso Que hay una Posibilidad Entre El trabajo Que se ha hecho Por ejemplo El Museo del Hombre Dominicano No porque yo sea director Tiene 50 años Investigando Mucho Mucho Y está escrito Además Y hay documentales Por ejemplo Para la declaratoria Del Teatro Danzante Coccolo Se hizo una investigación Hay un documental ¿Cómo debería Difundirse eso? A eso voy La tecnología Entonces No es que Falta conocimiento Lo que falta Es una Iniciativa Coherente De difundir Lo que ya se conoce Y diseñar Un proceso De investigación De aquello Que todavía No se ha estudiado Suficientemente Pero el conocimiento El interés El interés El interés Si los Si dejamos Que sean los funcionarios No, no, no Le vamos a quitar Vamos a quitar Las responsabilidades Al Estado Exactamente El interés De nosotros Para que eso Sea conocido Y reconocido Yo me voy Más Yo te pongo Un ejemplo simple Y sobre todo Para alejarnos De la música Y las artes Como tal Y acercarme A una acción Cultural Que se mezcla Y se difunde Mucho Cercano al deporte Pero es una acción Cultural dominicana Y lo digo Porque iniciamos En su momento Un expediente Para que fuese Declarado patrimonio Y es la misma Unesco Que reconoce Su valor Con el tema De la De su De su Modernidad Aún cuando Fuera una acción Antigua Que estamos hablando De la vitilla Y fíjate Y fíjate Como la gente Se sonríe Porque ve En la vitilla Una acción Que Que locura Es esta La vitilla Para la Unesco Es un ejemplo Perfecto De reciclaje Señores Curiosos Esto no tiene Nada que ver Con la vitilla Lo que les voy a decir Pero acuérdense Que estamos Invadidos Permanentemente Pero por supuesto Y esa invasión Que viene del norte Es poderosísima Los dominicanos Quieren ser gringos Si Aunque no lo reconozcan Pero llevan sus raíces Donde quieran Y llevan sus elementos Profundos Culturales Por la radio Donde más se vendió El CD que hicimos De música raíz Volumen 1 La primera vez Que grabamos profesionalmente Esos ritmos De la música nuestra Tradicional El folclor musical nuestro Fue en los Estados Unidos Hasta se pirateó Ese CD Se vendía en la calle Con la bandera dominicana Si yo vivía en Nueva York Es una población De consumo Soñaba con la calle El Conde Me mandaba a buscar cosas Porque yo me siento Muy dominicano Querías más Sí Pero extrañabas cosas Y apreciabas cosas Eso mismo De aquí Pero los dominicanos Que vivimos En esta automatización Y no tenemos mucho tiempo Que ya nadie tiene tiempo Para nada Esa invasión Que viene A través de todo Oye la gente Viste como que ¿Cómo se contrarresta eso? Yo no sé Como No pero falta Hay que mezclar La voluntad política Con un empoderamiento De la ciudadanía Como se hizo La lucha del 4% Yo pienso que República Dominicana Debe iniciar un movimiento Desde la ciudadanía Para exigir Una mejor inversión Una mejor inversión En cultura Pero ya lo habíamos conversado Eso que tú planteas Ya lo habíamos conversado Hay una demanda Por parte de un sector De los artistas Sobre todo En que se les reconozca O nosotros Reconocer nuestro valor Pero somos nosotros No es el Estado El Estado va a reconocer Nuestro valor Cuando nosotros Sepamos cuál es Y lo planteo De manera repetitiva Porque cada vez Que tengo la oportunidad De hacerlo Pues lo digo Aún cuando no forme Parte del tema Siempre cae El valor Del artista Para cerrar A mí me gustaría Que ustedes dijeran ¿Qué parte ocupa El patrimonio Inmaterial De los dominicanos En nuestra identidad En la conformación De nuestra identidad? Comencemos Con el más joven El tema El tema Del patrimonio Inmaterial Es fundamental Determinante En lo que somos Como pueblo Ahí está Nuestra dimensión Espiritual Nuestra dimensión Creativa La forma De relacionarnos O sea Ese tema De que el dominicano Se conoce En cualquier lugar Del mundo Eso es parte Esencial De lo que De lo que somos Como pueblo Entonces Pienso que hay un reto Existen las leyes Están muy claras Muy establecidas En la constitución Están los derechos Culturales Señores Que por primera vez Se incluyeron En la constitución Del 2010 Tenemos convenio Firmado con la UNESCO Tenemos convenio Firmado con la Organización De Estados Iberoamericanos Pero ni el mismo sector cultural Los conoce No hay un empoderamiento De la ciudadanía Hay una responsabilidad Para reforzar eso Que tú mencionas Es necesario Que haya una parte De educación Que tenga el sistema Educativo permanente Desde inicio Hasta el final Entonces Eso es lo que nos va a fortalecer Como pueblo Y vamos a poder Conservar Y se va a convertir En más trascendente Todas esas manifestaciones Que forman parte De lo que se llama La diversidad Cultural Dominicana Bueno señores Muchísimas gracias Llegamos al final De este espacio Y yo quisiera Extenderles Un agradecimiento Muy especial A ustedes Por compartir Sus conocimientos Sus perspectivas Únicas En nuestro podcast Y gracias a todos ustedes Porque seguimos Seguirnos en herencias Demuestra un interés En construir Una conciencia Colectiva Sobre lo importante Que es preservar Esas herencias De nuestro pasado Y construir con ellas Un legado Para el futuro Un legado Que nos identifique Como nación Ante el mundo Vamos a continuar Nuestro viaje Por el patrimonio nacional En un próximo episodio Hasta la próxima